de la Semana de la Ciencia 2023 y en este caso tenemos el gusto y el honor de presentaros a Alberto Gomis Blanco, que viene de la Real Sociedad de Historia Natural y, bueno, pues es un lujo tenerle hoy con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación de personal suya y es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá 2009, licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Computense de Madrid y se ha dedicado a la investigación, concretamente, en la historia de las ciencias naturales de España en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX y especial atención le concedió sobre todo a la figura del personaje que hoy nos concierne en este webinario, que es la figura de Ignacio Bolívar. También otros personajes como Eugenio Morales Agacino y Juan Gil Collado y, sobre todo, también la figura de las obras de Charles Darwin en España. Es autor de numerosos libros y obras y también ha recibido numerosos premios, como, por ejemplo, el Rafael Foch de Historia de la Farmacia en 1992, Premio Investigación María Isidra de Guzmán, la edición de 2016 y Premio Cátedra de Investigación Antonio Chamorro Alejandro Otero de la Universidad de Granada en 2019. También ha sido presidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y Técnicas de 1993 a 1999 y de la Real Sociedad Española de Historia Natural de 2018 a 2021. Y también académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Así que, sin más, os dejo con Alberto y que tengamos un muy buen webinario. Gracias por seguirnos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues vamos entonces a pasar a desarrollar la conferencia que lleva por título Ignacio Bolívar y el impulso de los estudios biológicos. Y la vamos a empezar, esta conferencia, muy cerquita de donde nos encontramos, de este centro de interpretación de la naturaleza de la Casa de Campo de Madrid. Nuestro protagonista, Ignacio Bolívar, recorría esta superficie hace siglo y medio. Aproximadamente, o con más exactitud, antes del siglo y medio empezó a recorrer este espacio para hacer sus colectas, generalmente acompañado de otros colegas. Y muy cerquita de donde nos encontramos, tal vez a 200-300 metros, en el año 1872, encontró, en las proximidades del arroyo de los meaques, unos restos de tortuga fósil. Y estos restos los iba a comunicar en la sesión que la Sociedad Española de Historia Natural celebraba el día 24 de julio de 1872. Y lo hizo de esta manera. El señor Bolívar participa a la sociedad que, en una excursión que ha hecho a la Casa de Campo, en compañía de los señores Bosca, Calderón, La Rinúa y López Lezcano, había hallado en las paredes que forman el cauce del arroyo de los meaques, algunos restos fósiles pertenecientes a una tortuga, y que haciendo investigaciones, a corta distancia, descubrió el señor Bosca, era un valenciano Eduardo Bosca, uno de estos reptiles incrustados en las arcillas del terreno terciario, que en este punto se encuentran limitadas superiormente por una delgada capa de caliza de escasa consistencia. Seguía diciendo el interés que este hallazgo tenía para la ciencia y las dificultades con que se encontraban para poder extraer los restos de tortuga sin que estos se fracturase. Bien, la Sociedad Española de Historia Natural, hablaremos muy pronto dentro de ella, pero no fue la única que se hizo eco del descubrimiento hace siglo y medio. La prensa también. La nación, en su edición del día 3 de agosto, comentaba cómo, en el terreno terciario de la Casa de Campo, que en el arroyo llamado de los meaques, acaba de descubrirse una tortuga fósil de dimensiones colosales y como no se conoce en museo alguno de Europa. El descubrimiento se debe a Ignacio Bolívar, joven naturalista e individuo de la Sociedad Española de Historia Natural, que ha inaugurado con tan fausto suceso sus tareas. Veremos que acaba prácticamente de crearse. Cuando este curso fósil ofrezca las condiciones apetecidas, se dará a conocer de manera científica que conviene a su notaria importancia. Bueno, naturalista joven, Ignacio Bolívar. Tenían en esos momentos 22 años, pero el descubrimiento no lo iba a terminar de aclarar él, sino que prácticamente tendrían que transcurrir medio siglo hasta cuando esa tortuga fósil de tan grandes dimensiones fue dedicada a él precisamente por el geólogo Eduardo Hernández Pacheco. Eduardo Hernández Pacheco lo tenemos al final de esta imagen, junto también con el geólogo y paleontólogo José Rollo y también el ayudante Francisco Molina. Los descubrimientos de tortuga, de restos de tortuga fósil, fueron abundantes en prácticamente casi toda la provincia de Madrid. Pero fue en el monte del Viso, en Alcalá Henares, donde consiguieron sacar ejemplares como el que tienen en esos momentos en la mesa del trabajo. Hernández Pacheco denominó el género Testudo Bolivari en honor a Ignacio Bolívar, aunque con el tiempo las nuevas nomenclaturas han hecho cambiar el genérico, pero se sigue conservando el específico. Por tanto, esta es la aportación inicial del joven Ignacio Bolívar, muy joven. Había nacido el 9 de noviembre de 1850 en la calle Ita, una calle céntrica de Madrid, muy cerca de la plaza del Callao. Sería una de las calles que fueron derrumbadas para dejar paso a la Gran Vía años después. Y en esta situación, en esta zona céntrica de Madrid, Ignacio Bolívar pasó sus primeros años, su infancia y su juventud, hasta que llegó la hora de emprender los estudios universitarios. Los estudios universitarios que van a tener en ese momento diferentes sedes. Por un lado, el edificio de la calle San Bernardo, donde estaba instalada la Universidad Central. Por otro lado, el jardín botánico, donde se cursaban las asignaturas de botánica. Y por otro lado, el museo de ciencias, donde se usaban la mayoría de las asignaturas de zoología. No solamente emprende los estudios de ciencias naturales, también emprende los de derecho. Los de ciencias naturales, por su interés personal ya en ese momento, y los de derecho, pues diríamos que porque la familia quería que se buscara un medio de sustento y pensaban que las ciencias no eran suficientes. Bueno, en el jardín botánico va a tener profesores como Colmeiro, y en el museo de ciencias a profesores como Laureano Pérez Arco, Chavarri, etcétera. Quiero llamar la atención que el museo se encontraba en la calle Alcalá, el museo de ciencias naturales, lo que se ha conocido como el palacio de Goyeneche o del conde de Saceda. Allí se reunió con la Academia de Bellas Artes, compartieron edificio durante bastante tiempo. Veremos que en un momento determinado van a ser desalojados de dicha instalación. En cambio, el jardín botánico persiste todavía en esa sede que tenía cuando él usa los estudios de universidad. Un año antes del descubrimiento de la tortuga, aquí en la Casa de Campo, se había fundado la Sociedad Española de Historia Natural, concretamente en unas salas que habían pertenecido al Real Instituto Industrial, y ahí hicieron la reunión de constitución el día 15 de marzo de 1871. Estas reuniones se habían gestado en casa de quien era catedrático de zoología, Laureano Pérez Arcas, que con anterioridad a la creación había hecho este tipo de reuniones para intercambiar los especímenes que iban consiguiendo, tanto en la Casa de Campo, como en las proximidades en Madrid, como los que intercambian con colegas de otras provincias, y de esa manera hicieron formal lo que antes eran reuniones informal en casa del catedrático. Bueno, pues en esa reunión de constitución de 14 miembros, el más joven de todos ellos era Ignacio Bolívar. Ignacio Bolívar se había apasionado con el contacto con las clases de zoología, con el contacto con los insectos de Pérez Arcas, y rápidamente se juntó con los profesores en sus excursiones que hacían en búsqueda de especímenes. Ese mismo año también se funda el Ateneo Propagador de Ciencias Naturales con la idea de formar colecciones por los naturalistas más jóvenes. No tuvieron tanta vigencia en el tiempo porque tal vez no hubiera espacio para las dos sociedades, y ya que muchos miembros de una estaban también en la otra. Bien, si se fijan, la diferencia de edad que tenía con los integrantes de la primera junta directiva de la sociedad es muy importante. El presidente era el botánico Miguel Colmeiro, que estaba ya aproximadamente a cumplir 70 años. Vicepresidente Bernardo Zapater, también cultivador de la entomología, tesorero Serafín Huagón, también de la entomología, secretario Joaquín González Hidalgo, ya era más por las conchas la malacología, y el vicesecretario, el propio Ignacio Bolívar, estudiante todavía, no había terminado las carreras. O sea que podríamos ver que había un botánico, dos entomólogos, un malacólogo y un estudiante de universidad. Y con el tiempo, este estudiante de universidad sería la verdadera alma de esta sociedad. Bien, acaba los estudios en el año 1873 y centra su atención sobre todo en los ortópteros. Y ese mismo año publica un trabajo en la Sociedad Española de Historia Natural, en los anales, como se llamaba en aquella época, su publicación sobre ortópteros de España nuevos o pocos conocidos. Los trabajos en esta sociedad iban acompañados de estadounidarios grabados, que muchas veces el mismo autor del trabajo hacía los dibujos y luego se llevaban a grabar, como en este caso que tenemos en la pantalla. La fotografía que tenemos, en ese caso Ignacio Bolívar, permite datarles estupendamente, porque lleva la fecha de 1876. O sea que es al poco de terminar la licenciatura y justamente cuando ha entrado de ayudante en el Museo de Ciencias todavía en la calle Alcada. Dos años después, bueno, dos años después de entrar de ayudante, en 1877, obtiene la cátedra de articulados de la Universidad Central. Bueno, pues una vez que ha ocurrido esta introducción, los cambios van a ser muy importantes tanto en la enseñanza en la facultad como también en el museo. En el museo, al tiempo que ostenta la cátedra, pues es también el encargado de la colección, diríamos, de artrópodos. En este tiempo que ha obtenido la cátedra, está publicando un largo trabajo en los anales de la Sociedad Española de Historia Natural con el nombre de, o con el título mejor dicho, de Sinopsis de los Ortópteros de España y Portugal. Es un trabajo que publica a lo largo de varios fascículos. La sociedad editaba el volumen de anales generalmente en tres cuadernos, tres cuadernos o fascículos, y a lo largo de estos tres años, de 1876 a 1878, va a llevar a cabo la publicación de este amplísimo trabajo que va a revolucionar los conocimientos que se tenían sobre los ortópteros en España. Ahí aparecen en ese trabajo 181 especies, de las cuales, mejor dicho, dos son géneros nuevos y 15 son especies nuevas. También, al hilo de esto, a partir de 1883, va a reemplazar a Serafín Huagón como tesorero de la Sociedad Española de Historia Natural y va a permanecer en este cargo de tesorero hasta su jubilación en 1920. O sea, casi cuatro décadas. Hay que decir que la gestión económica de la sociedad era la que permitía que ésta mantuviera su amplia antigüedad, que ahora diremos algo, como los viajes a África y también la edición de las revistas. En aquella época, el editor de la revista, el más responsable máximo de la revista, prácticamente era el tesorero. Y por eso se explica que en algunos números, de los primeros números de los anales, en la base de la cubierta, diga tesorero, la persona Serafín Huagón, Ignacio Bolívar, lo que hoy en día diríamos el editor. Hasta fin de siglo, obtenida la cátedra y dirigiendo las colecciones de insectos y artrópodos en el museo, pues va a ser la que podríamos hablar como la de mayor actividad científica de Ignacio Bolívar. En el museo va a arreglar las colecciones de insectos y crustáceos. Va a propiciar los intercambios de especies con colegas nacionales y extranjeros. Y va a intentar que las colecciones estén dispuestas y ordenadas conforme a las últimas colecciones. También, aparte de arreglar en el Museo de Ciencias la sala que se llamaba de articulados, va a aumentar las regiones en las cuales va a llevar la captura de ejemplares. Y así, en 1881, va aprovechando una reunión de la sociedad del avance de las ciencias francesas, va a viajar a Argelia. Y dos años más tarde, ya con alumnos y ayudantes de la cátedra de la universidad, va a visitar a la zona española de Marruecos, al Marruecos español. Esto en aquellos momentos no era tan frecuente, pero a partir de este momento, pues las visitas o los viajes de captura al continente africano, sobre todo a la zona española, pues sí que se van a producir con cierta frecuencia. Ocurre un hecho realmente complicado. Es que, en un momento determinado, el edificio que en la calle Alcalá tiene el museo, linda con lo que llamaríamos el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda requiere más espacio para aumentar sus instalaciones. Y entonces hace lo siguiente. Consigue desalojar la parte que correspondía a las ciencias y solamente queda el espacio, hoy en día sigue estando, dedicado a Bellas Artes. Pero esta división entre Hacienda y Bellas Artes, hoy en día, todavía se observa en la calle Alcalá. Y entonces, en el año 1895, no como pone ahí 1877, perdón, es un error, en el 1895, se ordena el súbito traslado del museo desde la calle Alcalá a los bajos del Palacio de Bibliotecas y Museos, lo que conocemos como la Biblioteca Nacional, a los bajos que daban concretamente a lo que es la calle Villanueva. Bueno, pues allí marcharon las máximas colecciones, algunas de ellas pasaron al Museo Antropológico del doctor Velasco, fundamentalmente, las colecciones entomológicas. Bien, trasladado el museo, trasladado el museo al Palacio de Bibliotecas y Museo, pues las colecciones se amontonaron. Primero, el súbito traslado hizo que las colecciones no se preparasen bien en el punto de partida y que en el punto de llegada al Palacio, pues se reordenaran unas sobre otras y además eran unas salas que tenían unos bajos, que tenían muy poca luz, muy poca luz. Lo que hizo que estos primeros años, pues apenas se pudiera trabajar con las colecciones. En 1901, Ignacio Bolívar es nombrado director del Museo de Ciencias Naturales y entonces intenta, intenta desde ese momento, primero, colocar lo que allí tienen y segundo, buscar una sede mejor. El colocar lo que allí tienen, el poder abrir alguna sala de exposición, se ve favorecida con la coronación del rey Alfonso XIII en 1902 y su visita, lo cual hace que, tras siete años del museo cerrado, en 1902, el museo pueda abrirse al público. También, también consigue, por último, su anhelado traslado a lo que eran los saltos del hipódromo, su actual sede. La actual sede del museo sigue estando allí y eso lo consigue en 1910 siendo Ignacio Bolívar director. Ha sido nombrado director en 1901. Va a conservar la dirección del centro hasta la guerra civil. Los hechos en la nueva sede, pues, van a ser directamente proporcionales al transcurso del tiempo. Allí van a ser reconocidas o van a ser llevadas a cabo actuaciones muy importantes en pro del conocimiento de la zoología española. De tal manera que se va a entrar en contacto con los principales museos de todo el mundo y, gracias a las publicaciones que editaba la Sociedad Española de Historia Natural hasta ese momento, pues, intercambiaban con los dos centros internacionales y se estaba al día de lo que ocurría. Se conocían los investigadores de otros países. Se asistía a las reuniones internacionales de zoología. Tenemos luego las de entomología. Y, de tal manera que el prestigio del museo, el prestigio de sus investigadores, va subiendo según transcurren los años, gracias fundamentalmente al impulso que le da Ignacio Bolívar. También colabora ella la Fundación, en 1907, de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de la que Ignacio Bolívar va a ser nombrado miembro, va a ser vicepresidente en muchos años y, tras la muerte de Cajal, como veremos más adelante, segundo presidente y último de la Junta para la Ampliación de Estudios. He puesto aquí dos hechos significativos en este periodo que va desde el principio del siglo XX a su jubilación, o casi un poquito más de su jubilación, que es la inauguración de la sala Diplodocus, una donación de la réplica que hay en Pittsburgh, en el Museo Carnegie, el museo que organizó Andrew Carnegie, que fue quien donó esta réplica al museo y que se monta en el mes de noviembre de 1913, entre otros, de manera muy activa, por el geólogo que nombraba antes José Rollo, por el especialista en vertebrados Ángel Cabrera, que tenemos aquí en esta imagen, también en esta, el día de la inauguración, el 2 de diciembre, por la infanta María Cristina. Bueno, aquí tenemos, por tanto, un hecho que el Diplodocus podemos seguir hoy contemplando, y aquí los profesores Holland, que era el director del museo, cuando asistió para ayudar al montaje de la sala del Diplodocus. Y la otra fecha que he reflejado aquí, hasta 1921, es la del 25 de mayo, en que tuvo lugar la celebración del 50 aniversario de la Fundación de la Sociedad Española de Historia de la Naturaleza. La presencia del rey, Alfonso XIII, del primer ministro, Manuel Allende Salazar, realza el alto, en el que pueden ver ustedes cómo Ignacio Bolívar aparece entre las dos figuras emblemáticas de la celebración, el rey Alfonso XIII y el ministro Manuel Allende Salazar. Bien, seguimos entonces con la presentación. Hemos visto que se acababa de jubilar de la cátedra. Ese momento de la jubilación de la cátedra coincide, por tanto, con lo que debía haber sido el final de la dirección del Museo de Ciencias después de estos 20 años. Sin embargo, Santiago Ramón y Cajal, como presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, se dirige al ministro de Instrucción Pública rogándole que haga una excepción y que le permita continuar dirigiendo el museo, a lo que el ministro accede a los pocos días. Aquí le tenemos en esa etapa, retratado con su hijo Cándido Bolívar Piltain, que va a ser su sucesor en la universidad. Va a continuar como director del museo, pero como catedrático de articulado, va a pasar a serlo su hijo Cándido Bolívar Piltain. Y no contentos con esto, no con mantener su permanencia como director del Museo de Ciencias, por real orden del 16 de julio de 1921, se le va a nombrar director del Real Jardín Botánico. ¿Qué explicación tiene esto? Pues la explicación es que había sido tal la labor que había tenido en el Museo de Ciencias en buscar la colaboración de los científicos del propio centro con los extranjeros, que se pensó, se creyó, que podría hacer una labor similar en el Jardín Botánico. Y algo pudo hacer en los 10 años que se mantuvo al frente de la dirección también del establecimiento del Jardín Botánico. Por tanto, simultaneaba durante esos nueve años, simultaneó la dirección de los dos centros naturalistas de Madrid y en esos momentos los dos centros enteros en España. En 1921, con ocasión de su jubilación como catedrático y como homenaje, pues los discípulos le dedicaron el libro que tenemos a la derecha, el título es Ignacio Bolívar y las ciencias naturales en España. Un libro donde, partiendo del estado en que se encontraba la disciplina cuando él empieza sus estudios universitarios, se ve el extraordinario impulso, el ingeniero impulso que tomado durante esos años estuvo él en la cátedra y en la dirección del museo. No fue el único homenaje que se le va a hacer. En 1929, la Sociedad Española de Historia Natural va a publicar dos tomos de memorias en homenaje a él con un centenar de trabajos de científicos de todo el mundo. También se emite una moneda conmemorativa, una medalla conmemorativa, que pueden ver ustedes su anverso y su reverso en la pantalla. El reverso dice homenaje de sus discípulos y compañeros, compañeros, perdón, y amigos. Los reconocimientos, ya digo que, aunque se salen de España, tienen también su presencia o están representados investigadores de todos los países más avanzados en ciencias naturales. Y en ese mismo año, en ese mismo año, 1929, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes edita unos libros, no de tamaño grande, tamaño folleto, en el que representa las... en el que pasa revista a las instituciones científicas españolas cómo se encontraban en ese momento. Bien, pues, aunque van sin título, perdón, título llevan, Museo Nacional de Ciencias Naturales, lo pueden ver ustedes, Estado actual de la enseñanza en España, van sin firma, está claro que este folleto lo redacta el propio Ignacio Bolívar. La vida científica del museo se salvó por venir de tiempo atrás refugiándose en otra institución que, desde que se creó, en 1871, había vivido compenetrada con aquel, alimentándose con la misma savia que afluía a ella en tanta mayor proporción cuanto mayores eran los obstáculos que en él encontraban para su expansión. Esta institución de carácter puramente particular en su origen era la Sociedad Española de Historia Natural, de la que no se puede prescindir al historiar la vida del museo, por ser ambas instituciones nacidas del mismo tronco y haberse alimentado del entusiasmo y desinteresado amor al estudio y a la investigación de la naturaleza. El protagonista fundamental en estas dos instituciones, una pública, el Museo de Ciencias Naturales, una privada, la Sociedad Española de Historia Natural, reconoce, implica que la simbiosis es lo que ayudó al progreso de ambas y, por tanto, al progreso de las ciencias naturales en España. A la revolución que va a ocurrir en esos años, en la forma de hacer las ciencias naturales en nuestro país y, de ahí, la importancia de esta figura que estamos hoy analizando. Entre los reconocimientos también en aquellos años es el ingreso en 1931 en la Real Academia Española. Con anterioridad, en 1915, como veremos también al final, pues había entrado en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los reconocimientos, por tanto, en estos momentos son bastante, diríamos, unánimes. En 1934 se produce el fallecimiento de Santiago Ramón y Cajal y entonces recae en Ignacio Bolívar la presidencia de la Junta para Ampliación de Estudios. Como comentaba hace un momento, va a ser el segundo presidente y el último presidente de la Junta desaparecerá en el transcurso de la Guerra Civil Española. La Junta había proyectado laboratorios, residencias. Ahí tengo la residencia de estudiantes, también la residencia de señoritas que estaban en la calle Fortuny y colaboró, por ejemplo, a que desde el museo y desde el Jardín Botánico salieran una nueva serie de publicaciones científicas que se llamaban Trabajos, precisamente, del Museo, Trabajos del Jardín Botánico, donde se publicaron algunos de los trabajos más importantes de las ciencias naturales en España durante el primer tercio del siglo XX. Mientras tanto, antes he hablado de la presencia de los investigadores españoles, su acercamiento a los investigadores de otros países con la asistencia a Congreso. La importancia que había obtenido la entomología, sobre todo en España, y gracias, sobre todo, al impulso de Ignacio Bolívar y sus colaboradores, permitió que el VI Congreso Internacional de Entomología se celebrase en España en el año 1935. Existieron investigadores de todo el mundo. Se aprovechó la ocasión en la Universidad de Madrid para nombrar cuatro o cinco de sus profesores como honoris causa. Fue el reconocimiento, diríamos, a nivel mundial y de todos los países vinieron entomólogos a que la ciencia que se hacía en ese momento en España en orden a las ciencias naturales era similar a la que se hacía en los lugares más avanzados. En esta figura podemos ver a estos grandes investigadores que visitaron Madrid durante el VI Congreso de Entomología y fueron retratados o caricaturizados por el gran dibujante Luis Valgaría en el diario El Sol. Todas de las nueve figuras que aparecen tan solo Ignacio Bolívar español y también Manuel Jiménez de la Escalera Manuel Martínez de la Escalera perdón Manuel Martínez de la Escalera e Ignacio Bolívar Manuel Martínez de la Escalera fue tal vez el cazador más prolijo y sin quizás el cazador mayor de insectos no solamente ya en España también en Persia en África en muchos lugares Esta época diríamos de esplendor para Ignacio Bolívar esta época de homenajes se va a truncar por la guerra civil cuando comienza la guerra civil él tiene 86 años pero sigue sigue estando al frente del museo primero va a pasar a Valencia luego a Barcelona y allí y desde allí al exilio de tal manera que la figura de Ignacio Bolívar pues va a abandonar España con 80 y casi 89 años y ya no regresará nunca va a abandonarlo con su familia su hijo Cándido que antes he mencionado había sido durante la época anterior secretario del presidente de la república secretario de Manuel Azaña por tanto una persona comprometida con la república casi toda la familia casi toda la familia es acusada acusada precisamente de esta cercanía a la república y va a hacer por tanto que se marche fuera de España primero a Francia y que desde allí embarque a México donde transcurrirán los cinco últimos años de su vida esta época pues ya quedaría fuera de lo que era hoy el tema que era el impulso a las ciencias biológicas en España pero también va a tener un eco muy importante en el país mexicano allí va a ser acogido con todos los reconocimientos va a ser nombrado profesor honorífico va a ser admitido en todas las instituciones y va a proyectar va a proyectar una nueva revista si no va a proyectar tal vez la proyectada su hijo cándido pero va a ser la figura visible para aglutinar a científicos españoles en el exilio y también investigadores del continente americano en una nueva revista que se va a llamar Ciencia Revista Hispanoamericana de Ciencias Puras y Aplicadas una revista que va a tomar diríamos los modelos que había tenido las revistas de la Sociedad Española de Historia Natural y que a partir de ese momento va a tener un protagonismo en todo el continente americano en estos años se ha ido deteriorando la salud de Ignacio Bolívar prácticamente en los últimos años la visión que tiene es muy escasa ha ido perdiendo la visión y a pesar de alguna intervención que le hace algún médico español o oftalmólogo que está en el exilio pues estos últimos años la visión prácticamente la tiene perdida bien en 1944 el día 15 si no me equivoco va a fallecer va a fallecer en México y la prensa española se va a hacer poco eco de él aquí tenemos un recorte de prensa México 20 ha fallecido a los 94 años el sabio naturalista español Ignacio Bolívar Rutia cuya reputación era universal esto es cuya reputación era universal había impulsado a ciencias biológicas era una figura reconocida en todo el mundo fue profesor de la universidad de Madrid en 1929 fue objeto de un homenaje al que se asociaron sabios de todo el mundo ese los dos volúmenes de la memoria de la sociedad española de historia natural que he comentado y la memoria la medalla perdón que se admió en su honor bueno llevo hablando unos 40 minutos de Ignacio Bolívar y me gustaría ahora dejar casi 5 a que nuestro protagonista sea el que tome la palabra en 1915 había ingresado en la academia real academia de ciencias antifísicas naturales y en los años 30 en un proyecto que era hacer una memoria de la palabra pues se grabó a muchos de los científicos hombres de artes de letras españoles de la época y se hizo uno que se llamaba el archivo de la palabra y hay un documento sonoro de Ignacio Bolívar que voy a intentar que escuchen ustedes la academia de ciencias 20 de junio de 1915 que siempre son de actualidad y que conviene divulgar es misión de la universidad la de preparar a los alumnos que muestren deseos de dedicarse a la investigación esto es la de enseñar e investigar la investigación en ciencias naturales o sea el estudio directo de los seres o de cuantos fenómenos naturales con ellos se relacionen con el deseo de contribuir a su mejor conocimiento es función aparte que requiere condiciones y aptitudes distintas de las necesarias para la función pedagógica las que no siempre se reúnen en la misma persona el investigador necesita aislamiento para abstraerse en su labor sentir íntimo interés por ella ansiedad por encontrar la explicación de un fenómeno o de proseguir un estudio determinado y todo esto no es compatible con la enseñanza tal como hoy se concibe y como debe de ser no como ha venido siendo la mera exposición oral de una materia determinada durante una hora para proseguirla al día siguiente y por lo que se refiere a las clases universitarias sobre todo si son numerosas es necesario que el profesor reúna condiciones para mantener el orden las que no suelen poseer los investigadores estas diferentes condiciones y aptitudes de las personas han motivado por lo que respecta a los museos de historia natural que en los principales países tengan estos museos un personal distinto del universitario y hasta que se le prohíba el desempeño simultáneo de cátedras en la universidad así en Londres París Viena Estocolmo etcétera para concretarnos a los de Europa solo en museos de poblaciones secundarias y esto por razones económicas están encargados mediante una gratificación de las colecciones los catedráticos de la universidad este es sin embargo el régimen seguido en España por desconocer esta diferencia nuestro museo que llevaba 70 años de existencia cuando se fundó la universidad de Madrid fue agregado a ella resultando encomendada fatalmente la labor de investigar al catedrático correspondiente de la universidad colecciones hubo que no se tocaron durante años enteros porque el catedrático carecía de condiciones de investigador porque la verdadera aptitud para el trabajo útil en ciencias naturales no va siempre acompañada de títulos académicos porque no nace con el estudio ni se adquiere por su medio por lo que pudiera considerarse como innata o determinada por circunstancias que no pueden regularse de antemano y estas aficiones indispensables en el personal de un museo absolutamente necesarias para que el trabajo se haga con gusto sin escatimar tiempo ni fatiga puesta toda la atención en el resultado con el deseo de descubrir una verdad o una relación interesante es cosa muy distinta de la mera predilección por los estudios en general de las ciencias naturales con la que puede llegarse a ser aceptable profesor capaz de explicar una cátedra con aprovechamiento de sus alumnos pero no naturalista e investigador en el sentido que se da hoy a esta palabra es curioso saber que no faltó en la época en que se acordó la unión del museo a la universidad quien protestara de aquel propósito alegando razones análogas a las expuestas pero su voz fue desatendida con lo que se consumó la desaparición del museo como establecimiento de investigación habiéndose necesitado una prolongada labor para modificar aquel régimen y restituirle a la categoría de establecimiento para la investigación y el fomento de las ciencias naturales para que fue creado algunas ideas muy bien bueno pues no comentaré yo las palabras las palabras de don Ignacio está claro que estaba buscando que el personal del museo fuera distinto que el personal que estaba en la universidad y en cierta manera en cierta manera pues se conseguiría tiempo más tarde pero no en la época que él vivió bueno hemos visto que se falleció en 1944 en México Ignacio Bolívar en aquellos tiempos que estuvo fuera pues lógicamente su nombre pues pasó bastante desapercibido en España y hace unos años hace unos años cuatro años concretamente al principio del 2019 desde el Ministerio de Ciencia se intentó hacer una rehabilitación de una serie de científicos que entre otras cosas habían sido desposeídos de su medalla de académicos de su condición de académicos y en aquella jornada de rehabilitación asistió su nieto Antonio Bolívar Gollanes a que yo he tenido oportunidad de conocer en México y junto con los familiares de otros científicos que fueron rehabilitados ese día una rehabilitación necesaria pero que queda un poco diríamos queda un poco ensombrecida por la nota que el propio Ministerio de Ciencia mandó a los medios de comunicación la nota biográfica había sido tomada por Wikipedia y en aquellos momentos Wikipedia decía que había sido nombrado miembro de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en 1944 lo cual era una grandísima contradicción porque en 1944 ya estaba en el exilio y cómo le iban a rehabilitar de algo que había ocurrido en la época que se quería que se quería que se quería rehabilitar no él fue miembro de la Academia en 1915 esto ya no lo pone Wikipedia aunque Wikipedia sí que sigue diciendo que fue presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural no realmente fue presidente de honor me esforzaba mucho en decir que fue el tesorero el editor de la revista y cuando deja ya el cargo de tesorero le nombra presidente de honor pero no presidente efectivo presidente en ejercicio no lo fue nunca para terminar pues simplemente comentar que en el libro Ignacio Bolívar de las ciencias naturales que he comentado antes que la imprenta clásica editó en 1921 quiero comentar que en 1988 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hizo un facsímil del mismo y al se facsímil se acompañó una presentación y un apéndice que tuve la fortuna de realizar entonces este libro hoy en día se puede encontrar digitalizado está de libre disposición y se puede consultar y todos ustedes que lo deseen pues pueden encontrar ahí más información sobre Ignacio Bolívar y el impulso a las ciencias naturales en España que era el tema de esta de este webinar pues ahí tenemos la evolución la evolución de un Ignacio Bolívar joven a un Ignacio Bolívar ya bastante mayor en medio de estas dos figuras que le representan el Museo de Ciencias Naturales su gran obra en el que tuvieron sede tanto el Museo Nacional de Ciencias Naturales como la Sociedad Española de Ciencias Natural que desde 1903 y gracias al decreto de Terrell Alfonso XIII fue Real Sociedad Española de Historia Natural hoy en día sigue siendo Real Sociedad Española de Historia Natural pues muchas gracias por su atención y ahora quedo a disposición de sus preguntas si desean formular alguna gracias muchas gracias Alberto por esta exposición tan tan ilustrativa y tenemos ahora algunas preguntas que nos habéis estado haciendo por el chat y que esperamos que pueda respondernos Alberto en este momento entonces nos pregunta Rafa nos dice ¿por qué no tuvo en su tiempo el reconocimiento que mereció? y si tuvo el reconocimiento que realmente mereció esta persona este personaje tan importante y por qué no ha trascendido más su nombre y su obra en la actualidad? Bueno he intentado he intentado señalar que el reconocimiento científico a nivel nacional e internacional en su época fue indiscutible o sea fue indiscutible tanto a nivel ya dicho científico de hecho es que se intercambiaba comunicación con todos los científicos de todos los museos director del museo 36 años son muchos años estaba en contacto con los principales científicos del mundo cuando venían las expediciones de África lo que hacía era mandar las colecciones que no tenían especialistas en España a especialistas en el mundo para que no quedase ningún tipo de animal sin estudiar o sea que el reconocimiento científico fue absoluto le dedicaron múltiples especies en todo el mundo y al final en los años 30 cuando ya había cumplido 80 años pues hemos visto que también la Academia la Real Academia Española es nombrado miembro académico lleva reconocimientos de todo el mundo en su época sí ¿por qué luego el nombre ha sido más más diríamos desconocido? bueno todas las figuras del exilio quedaron diríamos un tanto o bastante postergadas luego la cultura científica en España tampoco es algo que se haya cuidado con lo cual el recordar el nombre de nuestros grandes científicos es difícil yo creo que somos un país más de artes y letras y vamos buscando estas figuras en cambio las figuras científicas pues han quedado un poquito más postergadas ya digo al reconocimiento cuando fallece Cajal que era lógicamente el científico español más conocido y el de mayor población internacional a él le nombra presidente de la junta o sea era el segundo si me pueden decir ustedes hay mucha diferencia entre el segundo en conocimiento por supuesto Cajal prácticamente tiene calles en todas las ciudades españolas y Bolívar pues no desde luego Belén nos pregunta dice todos conocemos la labor del museo de ciencias naturales pero ¿cuál es la labor actual de la real sociedad española de historia natural? sí la real sociedad española de historia natural a lo largo del tiempo ha tenido dos funciones y las sigue guardando hoy en día primero formar la colección de ciencias naturales más importante que hubiera en el país o sea que el museo como no publicaba publicaciones seriadas no podía intercambiar como la real sociedad si publicaba pues entonces podía intercambiar con otros museos y llegar a la información y esa colección hoy en día está instalada tanto en los bajos del edificio que comparten biología y geología en la universidad Complutense y los fondos más antiguos en la biblioteca Martínez de Valdecilla de la ciudad de la universidad Complutense en Doviciado en Madrid esta biblioteca tiene un valor extraordinario y la sigue la sigue la sigue haciendo por otro lado sigue publicando el boletín de la sociedad española de ciencias naturales empezó a publicar en 1901 cuando todavía no habían desaparecido los anales y sigue publicándose 132 años después luego esas dos labores las ha mantenido formar la colección científica editar una publicación científica que más hace la real sociedad pues hace unas reuniones bienales cada dos años que lo que hace es reunir a los naturalistas generalmente españoles también de otros continentes americanos o de otros países europeos y entonces ahí hace jornadas de estudio de la naturaleza porque se hacen en diferentes partes no solamente peninsulares se han hecho también en las islas y también incluso hicimos una bienal en México o sea que hacemos las bienales tienen dos dos objetivos por un lado profundizar en el conocimiento de la naturaleza de la región en la cual se realiza la actividad y por otra pues presentar a los investigadores los trabajos que están llevando en esos momentos a cabo son reuniones científicas por tanto de gran importancia y este gran fondo documental que atesora la sociedad española de historia natural ¿es posible que la gente pueda acercarse a conocerla a de alguna manera saber que esconde todo este tesoro natural que tiene esta bibliografía y estas exposiciones de la real sociedad? Pues en principio la biblioteca está accesible a todos los miembros de la sociedad y como está depositada en la Universidad Complutense de Madrid también a todos los miembros de la universidad hay que tener en cuenta que durante unos años cuando la Facultad de Ciencias se traslada a su actual sede en los años 70-71 no tienen biblioteca y durante muchos años fue la biblioteca que se traslada del Museo de Ciencias a la Facultad de Ciencias la que nutre a los investigadores del centro y hoy en día los investigadores del centro igual que los investigadores de toda España que pueden pedir por intercambio como si se tratase de otra biblioteca universitaria pues acceden a sus sedes no pasamos nuestro mejor momento ahora estamos amenazados la falta de espacio hace que a lo mejor hay que buscar una ubicación diferente el volumen es grandísimo como pueden comprender ustedes pero en fin esperemos que este patrimonio de la ciencia española se conserve en las mejores condiciones posibles y luego de cara a divulgar la labor y la figura de este gran personaje no sé si existe o si os habríais planteado el hacer alguna exposición que de alguna manera revelara el papel de Ignacio Bolívar bueno hace dos años en el 2021 al celebrarse el 150 aniversario de la fundación de la sociedad se hizo una exposición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales precisamente y lógicamente en esa exposición Ignacio Bolívar tenía gran presencia y aparte de esta gran celebración con esta con esta diríamos fecha tan emblemática también en algún momento en la residencia de estudiantes se ha hecho una exposición específica de Ignacio Bolívar con una dimensión a lo mejor un poco más reducida pero centrada en su figura luego nos pregunta Gemma dice ¿qué científico cree que podríamos considerar como el Ignacio Bolívar del siglo XXI? si se espera ¿qué científico? pues esta pregunta es complicada porque son los organismos que dan los premios los que pueden hacer más labor aquí en el campo de la ecología pues Ramón Margalef también ha sido una figura reconocida a nivel internacional Bardacir tal vez sea el más conocido pero bueno Bardacir es biólogo o médico estamos en el campo Cajal decía que era un biólogo estamos entre la biología y la medicina tenemos algunas figuras también femeninas Margarita Salas ha tenido un prestigio está en el siglo XXI yo diría que tenemos científicos muy buenos a nivel internacional que a lo mejor el idioma ha sido un obstáculo para obtener más reconocimientos internacionales y que luego a lo mejor no están en los medios de comunicación lo que debieran para ser más conocidos pero que tenemos científicos de primer nivel no hay ninguna duda y luego nos pregunta Ana Olaya dice una pena dice que no se valore más a los científicos españoles pero nada comparable con la falta de reconocimiento de las mujeres en la ciencia ¿Hubo alguna figura frente femenina destacada en esta época? Bueno quiero decir lo siguiente la sociedad española de historia natural a diferencia de otras instituciones tiene tres socias fundadoras que entran en la sociedad en el año 1873 se ha fundado en el 71 y entran un poco más tarde sí porque al principio no se dio a conocer la sociedad hasta que en 1872 ya tenían publicada el primer el primer número y entre esas tres las tres socias fundadoras las tres tienen inclinación por la naturaleza pero es que una de ellas una de ellas es una geóloga muy buena o sea nos encontramos por tanto con personas que tenían una solvencia económica que le permitían dedicar parte de su esfuerzo a esta labor pero ahora mismo en la última bienal de la sociedad que hemos celebrado este mismo año en Málaga hemos en lo que fue el jardín de la marquesa de Casa Lorin pues hemos rendido homenaje a una de las fundadoras y recordando que gracias a su labor se pudo hacer se pudo hacer ese jardín que hoy se llama jardín histórico de la concepción y que está en Málaga para el disfrute de todos los malagueños y todos los que hemos tenido oportunidad de pasear por tan extraordinarios para que no sea una asignatura pendiente también reconocer la figura del papel femenino que también lo ha habido y sin duda hay que realzarlo muy bien pues no tenemos ninguna pregunta más con esto vamos a finalizar el directo de hoy no sin antes pues agradecer a Alberto pues la gran contribución que ha hecho pues para dar a conocer la figura de Ignacio Bolívar y sobre todo para acercarnos también al mundo de la ciencia que también es un elemento fundamental también para el desarrollo de todas las sociedades y que también tenemos que prestarle la debida atención así que sin más agradecer a todas las personas que nos habéis seguido en directo también os indicamos que podéis realizar una encuesta de valoración de si os ha gustado o os ha parecido adecuado este webinario que lo hagáis en el enlace que os señalamos y nada emplazaros al siguiente directo y muchas gracias por seguirnos así que hasta la próxima y un saludo a todos y a todas